Mire, es una obra muy importante para mí, se lo puedo contestar, porque significa un gran reto, significa salirme un poco del encasillamiento que estaba yo, no es que me queje, pero así es, del galán, seguiré haciendo galanes mientras tenga la pinta de hacerlo, ¿por qué no? Pero es un esfuerzo muy grande porque es una caracterización de un personaje de 53 años como era el Quijote. Tendré peluca, tendré nariz distinta, tendré cejas distintas, tendré barba, tendré bigote, tendré todo, que no es mío, o sea que entraré de lleno a una caracterización, es un reto muy grande, es un paso muy grande, pero que si lo doy en firme me puedo abrir muchos caminos nuevos en mi carrera.